¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos nuevamente esta vez con mucho calor Juan Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jornadas calurosas, agolientes y con mucho fútbol. Raras, sí, porque por lo menos llueve y por lo menos hace calor, pero a veces llueve, goles, alegrías, desazones, tristezas y muchas cosas que da el fútbol siempre. Lo mejor del calor es la pileta. Sí, las mujeres que salen con poca ropa. Estás esperando ese comentario. Hizo la pausa, claro. Tiro al centro. Arma todas las jugadas para que defina a David. No, no, pero la pileta sí. Uno que ya va con los frotadores puestos, no hay problema. Y además, bueno, mucho fútbol, ¿no? Tenemos Argentino AR, Argentino B, Copa Argentina, Torneo Nacional B, Liga Tucumana, realmente prácticamente todos los días fútbol, mucha actividad. Durante la semana. Y apretado sobre todo a fin de año ya, ¿no? También cerrando. Sí, sí, sí. Por ahí los clubes hacen balances y hay agenda por doquier. Así es, así. Bueno, mucha información también. Liga. Hay datos, Liga, Liga Tucumana también. La presentación de que hay de todo. Hay de todo. Para hablar y para crítica constructiva, ¿no? Sí, sí. Y buenos invitados también. También, también. Un gran programa. Así es. Bueno, presentación del programa y volvemos en el toque. La hepatitis B es una enfermedad que se contagia a través de la sangre y los fluidos corporales y puede tener secuelas peligrosas. Por eso, deben vacunarse todas las personas que no la hayan recibido previamente. Consulta en www.msptucuman.gov.ar La vacuna es gratuita en vacunatorios públicos y privados de toda la provincia. Gobierno de Tucumán. La vacuna es gratuita en vacunatorios públicos. El guau guau de Troilo no quiere arrancar. Falta envidio, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Pasaba la derrota de San Martín en Rosario Hubo muchas quejas del árbitro Lo cierto es que San Martín sacó una ventaja Sacó una diferencia, después no la pudo mantener Y terminó pagando caro algunos errores Sí, sobre el final se quejaron en el árbitro Porque terminó antes el partido y demás Bueno, esto suele pasar en la Argentina No es que vamos a justificar Pero venido San Martín El tema es que convirtió el gol Y no supo mantener esa ventaja No tuvo mucho juego Y a pesar de algunas declaraciones Tampoco tuvo muchas opciones claras de gol San Martín Cosa que por lo menos antes venía teniendo Ha bajado el rendimiento futbolístico del equipo de Ramazzotti Y tendrá esta semana una semana importante para volver a levantarse Bueno Rubén, de nuevo el trabajo Ya no hay tiempo para lamentos Entonces viene una semana importante Con dos cotejos interesantes para jugarlo Sí, sí, creo que bueno Ya esta semana tenemos Copa Argentina Que para nosotros Como club grande que somos Tenemos la obligación de pasar Va a ser un partido muy difícil contra Famayá Y después San Jorge Sabemos que bueno Que ganándole también nos prendemos ahí de nuevo Entre el primer y el segundo Así ojalá que podamos recuperarnos rápido De la derrota de Rosario Gustavo, se piensa primero en el jueves Y después en San Jorge O a qué se le da prioridad No, siempre primero Lo que está más cerca Y es el jueves Así que como te digo Hoy es el primer día de entrenamiento Después del partido Y vamos a ver Cómo está la tropa Como se dice Ojalá que estén todos en perfectas condiciones Para que el técnico pueda contar con todo el jueves ¿Qué les está faltando? Digo, como equipo Para consolidarse Porque hicieron un par de buenos partidos Consiguieron buenos resultados Ahora se dio quizás una derrota ¿Qué es lo que está faltando como equipo? Me parece que por ahí Tené un poquito más de suerte Creo que en Rosario Más allá del arbitraje Que dejó mucho De qué hablar Del tiempo que terminamos jugando Y todo Creo que Que nos falta por ahí Detalles Ser inteligente En pequeños detalles Que bueno Con trabajo se pueden corregir Y que van a ser muy importantes De cara A lo que venga Nosotros estamos convencidos De que Estamos encaminados Para la clasificación Y una vez que Que se consigue Ese objetivo Creo que no podemos Tener los errores Que por ahí tenemos En estos partidos Porque ya no hay margen de error Cuando jugamos con 11 ¿No? ¿Les está faltando eso? ¿Conocer a algunos jugadores? Digo ¿Conocer o como plantel Esas picardías O esas pequeñas cositas Del torneo? ¿O mañas del torneo? Sí Creo que sí Pasa por ese lado No saber manejar los partidos Cuando uno está en ventaja Quizá como te digo San Martín es un grande Y a San Martín no le sale Tirarse Hacer tiempo San Martín es un equipo grande Y son jugadores Que están capacitados Para Para jugar Tanto de local Como de visitante ¿No? La prioridad de ustedes ¿Cuál es? ¿El torneo o la copa? No El torneo Lógicamente Nosotros tenemos que salir De esta categoría Tenemos que ponerle San Martín en la categoría Que tiene que estar La copa Es un torneo importante Donde te da cosas importantes Pero no da el ascenso Así que Que además está Decir que Que se toma con respeto Con mucho Con mucho Profesionalismo La copa Pero lo más importante Es el torneo Y en lo personal Vos Bien Venís anotando seguido Aparte con festejo nuevo Va renovando el festejo también Sí La verdad La verdad que sí No cabe duda Que es un buen momento Pero No pasa más Más allá de eso Para mí Es secundario Porque Los goles Los disfruto más Cuando San Martín gana Cuando el equipo Le sirve para su mano Creo que eso Es lo más importante Hoy lo mío Es secundario Lo que sí Me da confianza Cada vez que voy a Entrar al campo de juego Eso sí ¿Lo notan eso Ustedes también Como que Por ahí llega Solo Valvorín Y es el único Que está haciendo goles ¿Eso lo sienten? Sí, sí Cómo no No lo vamos a sentir Por suerte Lo tenemos a él En una buena racha Y eso hay que Hay que acompañarlo a él Para que sea Lo mejor para San Martín Pero para el goleador Y para tus compañeros Y para el técnico Es importante Es decir El goleador El nuestro El 9 Está haciendo goles Lo busquemos Y creo que eso Es bueno Es positivo Sí, seguro No cabe duda Quizás sí Como te digo No te voy a decir que no Pero como te digo Para mí De mi punto de vista Lo más importante Es cuando el equipo Consigue los 3 puntos Así que bueno Esperemos sí Seguir en racha Y que cada vez Que toque una pelota Pueda hacerlo Hacer que entre En el arco Pero como te digo Acá somos 11 jugadores Y lo puede hacer cualquiera Así que como te digo Es importante Pero siempre y cuando ganemos Para mí Yo lo veo de esa manera ¿Es una ventaja Jugar de local Los dos partidos O por ahí eso Si no lo aprovechan En los primeros minutos Como que eso Se transforma en presión Después o no? No, yo pienso Que tener la gente De San Martín De nuestro lado Es presión para el otro equipo Nosotros tenemos que disfrutar Y aprovechar Que tenemos esa hinchada Así que Ojalá nos salgan bien las cosas Y realmente El rival sienta la presión ¿No? No, positivo Al 100% A quien no le gusta Jugar con gente Más allá de que sabemos De la necesidad De la gente De San Martín Por triunfo Y por estar siempre peleando Creo que lo más lindo Que nos puede pasar Jugar acá en la Ciudadeli Con cancha llena Así que ojalá Que el jueves se llene Se llene el domingo Y que podamos regalarle Dos alegrías a la gente Para que siga creyendo En el grupo ¿No? Siempre bueno Hasta el momento Nos está yendo bien Acá de local No hemos perdido todavía Y vamos por el buen camino Así que Como te digo Acá en casa Siempre sabemos Que no tenemos Que hacer fuerte Y son dos partidos Que son clave Para Para San Martín Así que hay que tomarlo Con la mayor responsabilidad ¿No? ¿Qué tipo de partido Imaginas con San Jorge? Un rival que ya lo conocen Saben a qué juega Que está pasando Por un buen momento Estuvo haciendo Un gran campeonato Sí, no La verdad que Lo de San Jorge Nos sorprende Tienen jugadores bárbaros Conozco a la mayoría Así que Así que va a ser Un partido muy bueno Ojalá la gente venga Llene el estadio Como de costumbre Así que La verdad que no lo pude jugar Al partido pasado Ojalá Me voy a preparar Para poder jugarlo a este Y que sea un hermoso encuentro Pero lo viste No pudiste jugar Pero lo viste ¿Imaginas un cotejo similar O totalmente diferente? Sí, sí Yo pienso que a lo mejor Nosotros nos conocemos Un poco más Ellos también Así que En cuanto al juego Porque la vez pasada Fue medio Un poco feo Pero la verdad que Yo pienso que este Va a ser un lindo encuentro ¿Algún festejo preparado Para los próximos partidos O no? Ojalá 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 Que pueda convertir Bueno el día Del pasado El festejo Fue porque la gente Que había ido ahí Me había pedido Que me siente ahí Detrás Debajo de esa bandera Y por eso Bueno tuve la suerte En marcar también Para poder hacerlo Y bueno Un placer tenerlo nuevamente En el estudio de grabación Ángel Guerrero Nuevo técnico De Famayay Junto con Juan Villalba Lo recibimos Ángel bienvenido Le pasamos la pelota Porque le entiende bastante ¿Cómo le va? Bueno Luis Muchas gracias ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Alberto Todo el equipo Muy bien Muy bien Estoy contento Realmente estoy contento Porque Este Hemos vuelto Digamos A estar dentro De la De esta disputa Tan dura Que es el argentino La gente no ve Y evidentemente Asumir con este compromiso Con toda la gente De Famayá Que tenemos De alguna manera Un gran recuerdo también Satisfacciones Que son Que son muchas veces Lo que lo hace A uno volver Conjuntamente Con el profesor Francis Que por ahí Inmediatamente Aceptamos Digamos La propuesta En este caso No fuiste muy difícil A la hora de dirigir A Famayá No Nada más conocés Famayá Conocés la gente Sabés cómo se manejan Exactamente Sí Estamos Toda gente Muy Un gran cariño Realmente De todos los dirigentes Que manejan De alguna manera El fútbol ¿No? Porque por ahí Está Américo Silvia Que son Este Es atípico Un poco También ¿No? Porque hay mujeres Que son los que manejan Toman decisiones Toman decisiones Es raro a veces ¿No? Sí, sí Por eso Por ahí No se puede Charlar muy mucho Con los que quieran Este Y la gente ¿No? Que siempre Se acuerda Que siempre me llamaron Por teléfono Constantemente me llaman Así como un poco Pidiendo alguna clase De opinión ¿No? Porque dicen Que yo sé algo Más o menos Más o menos Lo entiende Además el recuerdo Famayá Historia Y todo lo demás Tiene el ascenso Guerrero De la calle Por eso inmediatamente La referencia es Ángel Guerrero Siempre Siempre Un poco la referencia Sí Bueno Sí Muy contento Realmente muy contento Y agradecido Como siempre Agradezco A Dios Pues Fundamentalmente Por todo lo que Uno ha pasado Y todo el cariño Que se siente uno En el camino ¿No? En el camino Porque por ahí Uno camina Anda Y se siente el cariño Y volver a estar Dentro del campo De juego También es Exacto Está siendo mal Ángel Bueno Poco trabajo Digo Poco para preparar El equipo Porque ya se viene Un partido Más que importante Con San Martín Y en Ciudadela Lindo Lindo debut Lindo desafío ¿No? Una pichincha Claro No va a agarrar pava Como se dice No va a agarrar pava O no No va a agarrar pava Claro Agarrar pava Cada dicho Que no se escucha No Ya no se escucha Si Si Que se quebró La canilla Y bueno Si Realmente Un compromiso Muy Muy duro Evidentemente San Martín Uno de los grandes Del norte Del país Y evidentemente El estímulo De los chicos También es Muy importante Se juegan Un partido muy especial Y bueno Nosotros sabríamos Lo mejor Podemos plantar Poner en el día de hoy ¿No? Porque Tampoco tenemos Más ¿No? Tengo un recuento Si decimos Bueno Vamos a jugar con equipo Alternativo En este torneo El otro Porque tenemos En el otro Torneo Y chiste No Solo Solo 20 En una de esas Capaz que estoy Incrita yo Y Puedo ser Una de las alternativas Pero no Está muy bien Yo creo que Es un partido Es un partido lindo Lindo Para revertir El estado de ánimo Fundamentalmente Sobre todo Por eso Exactamente Exactamente Y la autoestima Porque eso Es importante En este torneo duro A donde por ahí Vos vas de visitante Y uno Por ahí pega La ciudadita También De ir de visitante Pero es que no jugás Contra once Vos en otras partes De las provincias Vos no jugás Contra once Vos jugás Contra catorce Claro Porque Al no ser Televisado No hay evidencia Por ahí Claro El árbitro Hace lo que se da Rano Y tener que luchar Con eso Después tenés que Mandar el video Al consejo federal Para protestar Pero tenés que pagar Para protestar Y a ver Si te aceptan O no Y todo eso Al club Le sigue erogando Generando Claro Y entonces Oltan Bueno Van a seguir La carrera Pero bueno Si estamos bien Yo creo que Fama ya tiene Un plantel Bastante interesante ¿No? En nombre Digamos Bueno Hay que darle Un poco de trabajo Un poco de De profesionalismo Fundamentalmente Y eso abarca Un compromiso Naturalmente Y Que sea único Prácticamente Con Con este El compromiso Con ellos mismos ¿No? Y Y trataremos De hablar Sobre eso Hablamos El día de ayer Y Que haya un cuidado Personal Fundamentalmente Porque acá Por ahí Se conoce todo Pero Yo creo que Es importante Que ellos Asuman Esa realidad Que hay En el fútbol De hoy Porque por ahí A mí A mí A mí Me gusta Jugar bien En el fútbol Sí Sí Que me gusta Yo tengo Un placer Bárbaro Cuando se juega Dos Tres Y cuatro Toques consecutivamente Pero hoy No lo ve Muy seguido En el fútbol Argentino Se trabaja Mucho En presionar En presionar En presionar Yo creo que Vamos a darle Vamos a ver Si podemos darle Un poquito De lo que La forma Que a uno Muchas veces Requiere No Uno quiero Yo quiero esto Y vamos a ver Hay, hay Valores Usted sabe Porque el fútbol Argentino Ha mirado mucho Europa Y se ha olvidado De cómo surgió La tradición De jugar Entonces Presión Física La maquinita Usted sabe Usted le da El 10 Tome, juegue Háganle la pelota Arao Juegue Es de esos técnicos Seguro Seguro Resulta que nosotros Los europeos Han copiado Lo nuestro Y resulta que Ahora nosotros Estamos copiando Lo que significa El Barcelona Porque ¿De dónde Llevaron jugadores Que tenían talento De Brasil De Argentina Fundamentalmente De Argentina De Brasil Y bueno Hoy Era como Enseñamos A jugar Muchos protestamos Del fútbol argentino Pero yo no sé Si es tan así El fútbol argentino Es muy difícil Jugar Aquí hay mucha mania Hay mucho 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 Se juega con el límite Del reglamento Del árbitro Se demora Se protesta Todo Se protesta Todo La media amarilla Van con una plancha Se sacan la cabeza Y protestan Y protestan Y eso No es bueno Se admira El otro día Hice un gol El Pueblo Rodríguez Fue César Le dio la mano Hice un gol Mendes Fue el árbitro Le dio la mano Eso pasaba antes Que el árbitro Aplaudía Al que hacía un buen gol O que jugaba bien Al fútbol Y ahora Se reconoce Se reconoce Ahora El propio técnico El otro equipo Lo saludaba Yo no era No es vanidad Por ahí lo mío De decir Yo era No es defensor Y jugábamos Con el negro agüero La competencia Yo y el negro agüero Aquí metían más caños Y yo jugué Yo era defensor Él era delantero Y metíamos más caños Nosotros éramos compañeros Pero el negro Altamirando Muchachos también Que tenían unas condiciones Enhoras Y entonces Por ahí Hoy Termina el partido Y lo seguimos por detrás Para pegarle Al jugador Que nos hizo un sombrero Que nos metió Un túnel Y esos túnel Esos caños Que hay ahora Que son fantásticos El otro día Lindo Pero tengo que aplaudirlo Yo el día Que hizo Maradona Un gol Sobre la cabeza De la barrera Y el negro Le echaba la culpa A la barrera Y yo estaba De abajito Aplaudiendo Con una semejante Sutileza Está enojado Haber enfrentado Tal mejor jugador De todos los tiempos Supuestamente En esos momentos Me voy a enojar Y tengo que Y salía corriendo Que no sé A pedir un pantalón Una media Un botín Lo que me gusta De ahí Es que no dramatice El fútbol Lo vive Y eso Realmente Da placer Ángel Cada vez que hablamos Con ustedes Realmente Yo lo viví En una época brillante Del fútbol Yo creo que eso Era lo interesante De haber conseguido La posibilidad De jugar Contra Contra Bocini Contra Alonso Contra Contra Que se yo Brailocchi Bertoni Todos los que han sido Campeones del mundo Villa Cabezones del mundo Y que adonde iba Ahí yo Me decía Y tocaba corto Ahí Le daba el cabezón Se lo arregla Y llevaba El cabezón Lleva Como cuatro o cinco Arriba de él Y bueno Galito de pez Madre mía Tocó con palombas Palombas Quila Quila acá Entonces Son cosas Que ahora Recordás Ahora Posiblemente La semana que viene El viernes Este viernes El otro Era como Un secreto Que hay Pero yo ya lo voy a Descubrir Ya saben Ya saben Todo Viene Viene El cabezón Villa Viene Dominé Vienen A todos Los muchachos Que jugaron Por allá Por el 74 75 Viene el cabezón Está más Chiquito el cabezón De la cabezón Va a ser en cancha Atlético No, no ¿Qué vamos a jugar Nosotros? No, bueno Digo Pero algún Recuentro Algún reconocimiento Un grupo De nosotros Un grupo de amigos Que es lo que Nosotros Lo estamos Homenajeando Digamos A él Al cabezón A Dominé Al flaco Paloma Y nos vamos a reunir Vamos a comer un asadito Con tan anécdota Y hablar Algunas pavadas Traen unas empanadas De Pamayá también De Pamayá también Y llevamos el mellizo También el mellizo Enseguida No, esto No, esto Es de ser Un mal cabido Extraordinario Realmente Y así Bueno, volvemos Al tema De Pamayá Sí, estamos Estamos bien Vamos a ver Vamos a ver Decía Lo anterior El periodista siempre Quiere Cuando ve a un gran jugador Quiere jugar a él Al fútbol Con el gran jugador Que fue Yo quiero ese asado Quiero escuchar anécdotas Quiero escuchar Que cuenten la historia Cómo se vivía Eso también es lindo Seguro Recordar cosas Cómo se vivía Cómo no se dramatizaba Tanto como ahora No, no se dramatizaba Tanto como hoy Y por ahí digo San Jorge Hoy el tema Es San Jorge Sí, sí, sí Hoy el equipo Es San Jorge Y bueno Yo lo viví Porque por ahí Todos nos preparamos Para jugar con Atlético O con San Martín Sí Es el partido del año Un mal central Aquellos tiempos Era el partido del año Para Central Para Central Córdoba ¿No? Entonces Nos preparamos Se preparaban En la semana Para ganarle a Atlético A San Martín Y para mostrarse Porque También se mostraban Porque Atlético Se interesaba San Martín Se interesaba En Malego Ferreira En Manuel Horacio Santillán ¿No? En tanto Que uno puede nombrar Pero Era un partido hermoso Con esos pibes Que tenían 15 16 años Que eran Que no había Que dejarlos crecer Que había que darle Un... Estás quieto Sí Porque si no Te pintaban la cara Una de las finales En Atlético En el 68 Por ahí Este Perdió 3 a 1 Con goles De Horacio Santillán De Mirra De Romano Un negro Rui Agatacum Penal Bueno Y cosas así Entonces Vos sentías El fútbol De una manera distinta Y nadie Te atropellaba En la puerta Porque Perdiste un partido Si esto es fútbol Muchachos Lo que es Lo que la gente No entiende Yo veía Unión y Colón El fin de semana Y yo no puedo entender Yo Hay cosas Que no la entiendo Hay cosas Que no la entiendo Que Atlético Hoy sea cerrado La institución De Atlético 25 de mayo Está cerrado Cuando yo Me crié en Atlético Y era Era un Buffet Alberto ¿No? Era un buffet Un restaurante Era una parrilla Y que estaba la familia Mi familia La tuya La de él La de él Toda la familia Iban Hoy no se puede entrar Atlético A las 8 de la noche A las 9 de la noche Muchas cosas Cameras Es increíble Un señor Que alquilaba La cantina Y Hacía una buena inversión Hoy 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 está cerrado Hoy está cerrado Porque hay malevos Y yo No sé si somos Tan malevos No sé Bueno Ángel Un sueño En lo inmediato No Ya no tengo sueño Pesadilla Ya tengo Pesadilla Bueno Ángel Ya no tengo sueño Tengo No El arro de contarte El sueño El último sueño Que tuve Que no estaba No estaba acá Estaba Parece que estaba Más allá En el más allá Como dice El santiagueño El santiagueño moreno Ahí no va A contar cuentos Del más allá El negro No Este Y un sueño Y un sueño Poder estar bien Poder que Que mi hijo Estén bien Que mi familia Estén bien Y el fútbol El orgullo De alguna manera Uno es el orgullo De ellos Y bueno Es el sueño Nada más De mi hijo De mi nieto Que cumple mañana El pasado El 22 cumpleaños El primer año El primer nieto Bautista Bautista Le dije que le pongan Ángel No quería No quería Así que bueno Está lindo Que puedan disfrutar De la familia Bueno El regalo Gentileza De los arroldos El agradecimiento Bueno Ya tienen Para el encuentro Con los grandes Del fútbol mundial Con sus amigos Por lo menos Ya tienen El vinito Para el brindis Le agradecemos La visita Ángel Como siempre Un placer tenerlo Bueno Muchas gracias Anda bien Le saludo Ángel Si Estoy para pegar Varios cabezazos Todavía Eso es importante Estoy bien Gracias a Dios Se lo ve bien Estoy bien Gracias a Dios Al doctor Dantur Estamos en el camino Un placer Ángel Un placer Muchas gracias Así pasó Ángel Guerrero Técnico de Famayá Un placer tenerlo Porque siempre juega El toque Hablamos de fútbol Nos divertimos Y la pasamos bien Nosotros seguimos De esta manera La Liga Tucumana De fútbol Acompaña y apoya El crecimiento De nuestros clubes Liga Tucumana Cuna del fútbol Cuna del fútbol Es muy fuerte Apasionante torneo En la Liga Tucumana De fútbol Se conoce En los semifinalistas Las llaves Y bueno Un campeonato lindo 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 Apasionante Y otra vez El Lobo Décima En una semifinal Otra vez Amalia En una semifinal Las Tenias Que viene de la Ascenso En una semifinal San Fernando San Fernando San Fernando Y creo que Llegan los equipos Que hicieron mejor Las cosas Y que salga campeón Y que se consagre campeón Creo que va a ser justo Porque hicieron muy bien Las cosas A lo largo De este torneo Durísimo Si, sin duda Sin duda Están cuatro de los mejores Bueno Jorge Newberry Que siempre la peleó En realidad La gente Los equipos de sur Por ahí siempre La pelea hasta el final Jorge Newberry Ha sido uno de los Mejores equipos Las Tenias también Bueno Amalia Que siempre es candidato Por supuesto Y en el mano a mano Le definieron Este fin de semana Que ha pasado Central Norte Y San Fernando San Fernando Que levantó cabezas Cuando llegó Víctor Nazarino Godoy Que a partir de ese momento Comenzó a buscarle la vuelta A generar un estilo de juego Comenzaron a aparecer Algunos jugadores Que por ahí No estaban formando Parte del equipo Los hermanos Le Guizamón Comenzaron a aparecer Se vio otra técnica Se comprometió un poco más La comisión directiva Y de esa manera San Fernando Que En la última instancia Lo peleó mano a mano Con Central Norte Tenía que ganar Y ganó La hora lo espera La Astenia Jorge Neuber Y con Amalia Son las llaves Y obviamente Los saludos Para la gente De Central Norte Que hizo una gran campaña Más de 44 puntos Recordamos en la faz regular El equipo del Profe Vega Con chicos Amigos Todos La gente de Central Norte Digo esto Porque hemos compartido Mucho tiempo Con el planter Así que las felicitaciones Y hay que ver Muchos siempre En las canteras Porque acá han jugado Chicos que Venían ya con la formación De quinta división De sexta división Unos que otros refuerzos Y eso obviamente Hay que destacar No solamente En Central Norte Siguiente también En la mayoría De los equipos de la liga Que han participado Y que realmente Hicieron un buen campeonato Que bueno Había que llegar O tenían que llegar Cuatro Y llegaron los que están ahora Así que Éxitos para esos clubes El Simoqueño Modernas unidades Seguridad Confort Tecnología Para unir los destinos Más importantes De la provincia El Simoqueño Avenida Brígido Terán 250 Boletería número 3 Estación Central Tucumán Pito Guaymas Tornero El partido en marcha Chato Martínez Abriendo allí Jugando para Argañarás Este Saliendo con Zambrano Aldonate Levanta la cabeza Aldonate Juega por lo bajo Con Martínez Cerca está Bernasconi A ver que inventa Martínez Saca el remate El arquero Pado Mandando la pelota Al tiro de esquina La chance La primera de la tarde La tuvo San Jorge La más clara Subió Juan Paz Está Zambrano Viene en el centro Espinosa Como siempre despejando Bernasconi Le queda ahí El remate Gol Gol Barrera Gol De San Jorge Apareció Franco Barrera Para capturar El rebote Y la mandó A guardar Ahora pasa A ganar San Jorge Saca diferencia El equipo Tucumano En 36 En 36 Lo gana San Jorge Lo hizo Barrera San Jorge 1 Esportivo Patria 0 Busca el empate Patria Bien en el centro Se va cerrando El cabezazo Espinosa Ahora cobró Penal Tanto que protestó Y se va De la cancha Zambrano Amonestado Allí está Doble tarjeta Amarilla Penal Para Patria Me pareció Más falta La anterior Lo cierto Es que no dudó El árbitro Esta vez Y el penal La oportunidad Para el equipo Formoseño La orden Del árbitro Va Santa Cruz El arquero Espectacular Bordón Tapando el penal Esto sigue Un acero En favor Del equipo Tucumano Bordón Se luce Ante el remate Allí de Santa Cruz El arquero Una de las figuras Del partido Ya mandó la pelota Fuera El tiro de esquina Bordón Otro penal Más Dice el árbitro Bueno Y atención A ver que La tarjeta amarilla Para Álvarez Otra falta Y la chance Nuevamente Para el equipo De Patria El empate Para el visitante Irá el zurdo Vespino La Bordón Otra vez Bordón Espectacular El uno Aplauso Sí señor La figura Del partido Esto sigue 1 a 0 En favor De el equipo De San Jorge Tiro de esquina Desde la izquierda Va el envío Atento Rojas De taco Atención Está habilitado No Adelantado 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 No Gol Gol Dice En línea La protesta El árbitro Señala La mitad De la cancha De la cancha Y llega La igualdad Lo hizo Espinosa Tomó el rebote Y de esta manera Patria Llega La igualdad Polémico Algunos espacios Para que se venga Benzi Pelota al medio Espínola Engancha El zurdo Hace el giro No lo dejen patear El remate Bordón Espectacular El 1 Salvando nuevamente A San Jorge Tiro de esquina Martínez La habilitación Está roja Es el segundo El arquero El arquero Salvó Padua Que quedó golpeado La chance Que tuvo San Jorge Esto sigue 1 a 1 Así va el centro El arquero Falta 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 Tremenda La plancha Lo lesionó Al otro arquero También Aldonate Lo quiere ganar San Jorge A ver Por la hazaña Pelota pasada El centro Al medio Ahí está El cabezazo Martínez Gol No 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 Lo anuló Ahora si levantó La bandera Final del partido Se vienen los penales Comienza Esportivo Patria A ver Va el zurdo Ahí está Remate Gol Gol de Patria Se pone al frente El equipo visitante 1 a 0 Irá Martínez Por el empate Va el chato Martínez Gol Gol De San Jorge 1 a 1 Está la serie Baturú Bordón 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 La figura De la cancha Ataja el penal La serie está 1 a 1 Con un penal más Irá Juan Paz A ver Hay que asegurar Hay que buscar abajo Irá Paz Juan Paz Gol Gol 2 a 1 Se pone San Jorge Irá otro zurdo Galarza A ver Va Galarza Gol Gol Definió bien Galarza 2 a 2 La serie Está rezando el arquero Va Barrera Gol Gol Definición perfecta De Berrera 3 a 2 San Jorge Bordón Está agrandado Bordón Allí va el penal Bordón Bordón Espectacular El 1 Tremendo Gana San Jorge 3 a 2 Y la chance Para liquidarlo Será de Aldonate A ver Aldonate Para liquidar Y para que pase San Jorge Va Carlos Aldonate Atajó Atajó El arquero Espínola Y la espinosa Que hizo el gol Va a espinosa Atajó Bordón Ahora sí Pasó San Jorge Espectacular Lo del arquero La figura La figura De la serie Atajó 5 penales 2 en el partido Y 3 en la serie Tarde Inolvidable Para Francisco Bordón Cano Indumentaria Deportiva Remeras Pantalones Conjuntos deportivos Diseños a tu medida Para colegios y clubes Cano Indumentaria Deportiva Marcos Paz 1877 Teléfono 432 432-1431 Roquero Roquero 4 ebrios Se lo llevan Al roquero Otra vez Ha fracasado El funeral En el barrio En el barrio Se relamen Las pancartas Avivando al modelo Para armar Baila, baila El boca en boca Está de paso Pero esta vez El muerto Regresó Y sentía Que era extraño En esa orquesta Que aburría De sonar En sol mayor Igualdad Poco para ver En Córdoba Así fue el paso De Atlético En la provincia cordobesa Con Igualdad en Cero Saludamos a Mariano Calabajal Mariano que tal Como estas Chino querido Esa sorpresa Como es Es ideal Este muchacho Me sigue Seguimos coleccionando Figuritas Yo no lo sabía Que tiene la brigada Ah, cuáles son No, este es el fútbol Masinger Masinger La reunión inicial A un mil dos o mil trece Donde también está La primera vez nacional Figuran algunos jugadores De Atlético Y esto sirvió para hacer Un lindo informe Ah, si Con los jugadores de Atlético Que después Está completo ¿Quién está? Está completo El segmento de Atlético La selección de Atlético Las figuras a ver Está Lucchetti Sí Barone Barrado Y el Pulga Y el Pulga Y después El equipo completo Que jugó Contra defensa y justicia Además Escudo y camisetas Oficiales y alternativas Sí Sorprendió al plantel esto Y dio que hablar también Porque comenzaron las cargadas Así que hay algunos Que son muy ingeniosos Creativos A la hora De cuando le preguntamos ¿Cuál es la figurita difícil? Hay algunos Que tuvieron una respuesta creativa Como líder Marble Así que vale la pena Escucharlo Al líder también Que según dice Que Lucchetti Es la figurita difícil Habrá que ver Y escucharlo a él ¿Por qué será figurita difícil? Pero la última vez Un álbum de fútbol Fue en el 90 ¿Te acuerdas? Mientras el 90 Sí ¿Te acuerdas? Ahora es el álbum Mirá, está bien Pero chicos Es interesante Por hacer los colegios Sí Pero bueno A los muchachos Y a los jugadores Les gusta eso Claro A los jugadores Me imagino Cuando te vieron Les pones las imágenes Que vas a ver Sí La mayoría Se interesaba por saber Donde Por ejemplo Barone Nos dice que la hija Era la que lo mantiene Al tanto de esto Y que sorprendió Que todavía no Le haya acercado La información O la figurita Acerca de la B nacional Con Lucchetti Aunque también dicen Que la figurita Difícil acá Es el pulga Y barrado A la hora de firmar Dice Yo soy el más difícil Lo cierto es que Atlético Tiene que mejorar Un poquito En cuanto a juego Animarse a más Atlético también Para ver si consigue Algo de visitante Algo más que un punto Claro Si se animaba más Lo ganaba el partido Contra Instituto Pero Ahí está Es cierto El discurso de Rodríguez Pero lo va entendiendo El juego Y eso es fundamental El equilibrado No soy yo Decía Capaz que por eso Mi equipo no es equilibrado Ahora ya es más equilibrado El equipo Se da cuenta Cuando tiene que aflocar Cuando tiene que atacar Cuando tiene que tener Más intensidad Tiene dos partidos Con visitante Uno ya lo empató Ir a patronato Ya maneja los tiempos Y está bien Está bien Porque es un torneo largo Donde no tiene que Fijate vos Que termina destacando Él que hace cinco partidos Que no pierde Cuando en otro Arriesgaría un poquito más Y capaz que lo terminás perdiendo Como fue al comienzo Desde el torneo Te acordás que abrió un poquito más Y lo terminó perdiendo O empatando Ahora no arriesga tanto Y se asegura el punto Porque sumando De a poquito Arriba no están todos bien Empiezan a caer A bajar Y Atlético está expectante Así es Bueno informe completo Entonces Mariano La previa Y además Lo que podría ser También algunos cambios En la formación titular La vuelta de Galinde La salida de Ladino Pasaría Peña Al sector derecho Galinde por el sector izquierdo De la defensa La única modificación Por lo que se pudo observar Hasta este momento En lo que va La semana Urgente Al negro A los que estaba Afuera del colegio En San Cali Están en su momento Lleve el álbum Ahí a la hora De entrenamiento ya Cuánto vende todo Y claro Por ejemplo El imprimito Que es el dueño de esto A veces no compra Colocina O comida del colegio Por completar el álbum La selección que más le interesa Es Atlético Y Boca Juniors Todavía Vamos medio flojo Con Boca Porque esas son las Fifitas difíciles Son las difíciles Bueno Compartimos entonces Informe completo De Atlético Con todas sus figuras Este tiene De la B Nacional Este es el torneo De fútbol De AFA De Primera División Y también está De la B Nacional Tiene algunos jugadores De la B Nacional Ahí está ¿Qué tal? Vamos a conseguirlo Entonces ¿Qué tal Sal? Ahí está Qué gran Qué fotito De perfil Y todo Bueno Deis mirando Lo que es El álbum Nuevo del torneo Inicial Figurás vos ahí Y bueno Cuando eras El chico Juntabas figuritas ¿Era de coleccionarla o no? Sí, sí Mucho Sobre Cuando salían Los de los mundiales Los de los torneos locales En Uruguay Siempre A veces coleccionábamos ¿Cuál era la figurita Más difícil Quizás Que te tocó O querías siempre Coleccionar O la querías tener? Ya hace tiempo Ya para acordarse Pero no Siempre Con promociones De alfajor Esas cosas Íbamos a buscar Y con los compañeros Repartíamos O nos fijábamos Cual teníamos repetida Para poder cambiar ¿Quién sería la figurita difícil De este plantel? La figurita difícil De este plantel Barrado Barrado Es difícil Bueno Davis Un empate Que sirve Ahora pensando También en otro partido Visitante Como patronato De a poco Atletico Comienza a sumar Y comienza a ponerse Bien en la tabla de posiciones Sí Ya llevamos Cinco partidos Sumando Creo que el equipo Está cada vez Más firme Más sólido Y bueno Para reconocer Que En ningún momento El equipo Ha bajado los brazos Siempre Le ha puesto En cada partido Y hasta el final Todo de cada uno Para poder sacar Un buen resultado Me imagino Que conforme También porque Atletico Le están convirtiendo Poco y nada En lo que van En estos partidos Sí También Son cosas Que Se han ido Mejorando De a poco Hubo Unas decesas Que No nos están Convirtiendo Somos Somos Un equipo Duro Ya Nos ven De esa manera Y bueno Queremos seguir así Hasta Hasta el final De este torneo Esta fecha que quedan Para poder terminar En lo más alto Mira no puede ser Que ustedes no estén acá No puede ser Que ustedes no estén En el largo de su grito No No están 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 estos cuatro Y el equipo completo ¿Qué hay que hacer? En realidad No entras La cabeza Nomás tiene que hacer Otra Realita aparte Porque no entras Por la cabeza O sea que sería Doble figurita Para mármol o no? Doble figurita Doble figurita Una para el cuerpo Y dos para la cabeza Tres figuritas serían Lo que pasa es que acá No hay el más lindo Por eso no aparece ¿Qué hay que hacer Para aparecer En ese álbum de figuritas? Algo hay que hacer Luego algo Vamos a hacer una campaña ¿Quería aparecer En el próximo álbum de figuritas César Para que hagamos una campaña? Sí, me gustaría Aparecen todos ¿Y eran ustedes De coleccionar figuritas Cuando eran chicos? César ¿Vos cuando iban al colegio? Algo ¿Comprabas algunos Sobre figuritas? Sí, sí Siempre coleccionaba Algunas De Dragon Ball A ver Pregunta Para los tres La opinión de cada uno ¿Quién sería La figurita difícil En el plan de él? ¿Cuál sería El que más costaría Encontrarlo En el sobre? Mármol 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 Sería La figurita difícil Digamos ¿Quién tiene la figurita difícil? Es Lucchetti ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sale nunca Preguntamos Preguntamos a Mármol ¿Cuál era la figurita difícil acá? Sí, me estaba contando recién En el vestuario Lo que dijo ¿Qué dijo? Tienes razón ¿Eh? Ah, sí No voy a discutir nada Tienes razón ¿Sos de verte haciendo algún álbum? Porque vos sos un hombre acostumbrado a lo que es Primera División Me imagino que todos los años salís en estos álbum ¿No? Y hace... No, pero no la... Generalmente mi hija me trae la figurita Todos los años me dice Mira, porque se ve que la cambio en el colegio Se la ve un compañerito Pero... Pero no las tengo No las tengo en las figuritas ¿Quién sería la figurita difícil de acá? De los que están acá De acá Y difícil que haya entrado el pulga en la... El cuerpo entero Por la cabeza, ¿no? La verdad que es muy admirable el fotógrafo Porque... Lo metió entero en las figuritas La verdad que es importante eso ¿Quién de acá Sería figurita difícil de plantear? ¿Cuál te costaría más coleccionar Si vos estuvieras el álbum? Y... Siempre... A lo mejor es la que cuesta Nunca coleccioné Por eso Claro Sí, sí Lo habilidoso Los que son supuestamente la estrella del equipo O cuesta un poquito más Y... El pulga El pulga El pulga va a costar más, ¿o no? Claro Un poquito el abridoso Es el que se cotiza un poquito más A la hora de abrir los sobres Y que salga la cara de él O la... O a veces... Sale más seguida ¿O no? Puede ser Yo creo que la que más seguida Va a salir a la cara de Davis ¿La de Davis? No, no Ojo que va a ser difícil encontrar la de Davis ¿Era de coleccionar cuando... Cuando eras chico Cuando ibas al colegio? No, no Yo jugaba a la bolita Me cagaba cacotazo con mi amigo Era otra cosa Muy buena La verdad que muy linda Falta la tuya, digo no Estoy enojado No estoy La ucha se viene patronato Un partido difícil Una cancha complicada Pero... Buen momento para ratificar esta levantada de Atlético Sí Sí, la verdad que... Que estamos bien Venimos de una racha positiva Y bueno Eso es fundamental en el fútbol Así que hay que tratar de... De ratificarla Y seguir de esta misma manera Me imagino con la confianza también En alto Porque le han compartido un poco y nada Atlético en las últimas fechas Sí, sí Pero bueno Es fútbol El otro día ligamos también un poquito Entonces... Ojalá Seguir con el Erwin Victor Sería buenísimo Y si no, bueno Ganar 2 a 1 3 a 2 No importa Pero... Pero poder tener un buen resultado Sería... Sería importante Porque quedan dos fechas más Y... Y bueno Volvemos a jugar de local después Así que... Es importante sacar puntos de... De visitante Y de local Hay que ganar como sea Ganar el Patronato En condiciones de visitante ¿Sería el cierre ideal De estos partidos De visitas que tuvieron? Y sí Sí, la verdad que sí Pero bueno Tampoco es un partido fácil No nos... Parece una frase dicha Parece que nos ponemos en calceca De que hablamos Pero la verdad Son todos los partidos duros Difíciles Tenemos un viaje muy largo Antes del partido Así que... Muchos condimentos Que hacen que va a ser Más complicado de lo que parece ¿Qué opinas? Ahí David dice... Claro Pero David decía Que vos cuando eras chico Estabas en Uruguay Por ahí... Quería que coleccionara él Y así lo buscaba El Pulguita salió en... Claro El Pulguita acá es el más difícil Tuve que abrir varios sobres Para que salga el Pulguita Y por la cabeza Sí Puede ser Puede ser Ahora pensando en lo que se viene En Patronato Un partido Ideal para ratificar Esta buena levantada Que tuvo Atlético En el último partido Y hay que seguir por el mismo camino Creo que Lo estamos haciendo bien El equipo necesitaba de esto De... De una rachita así De... De que no conviertan goles De... De no perder visitantes Así que... Lo estamos haciendo bien Hay que seguir... Por el mismo camino Haciendo lo que hasta ahora No está resultando Y también mejorando Algunas cosas que... Que... Por ahí... Eh... Tenemos para ganar Los partidos Y no... No podemos aprovechar Así que... Hay que apuntar un poco En eso Y... Y seguir trabajando Agustín Sumando minutos Como titular Bueno Resultados en Atlético Creo que es el presente ideal En cuanto al equipo Y en cuanto a lo personal también Sí, la verdad que... Que... Se me ha dado Que... Hemos sacado buenos resultados Y bueno La verdad que... Contento porque Lo venía esperando hace tiempo Y bueno Seguí trabajando en la semana Para que se me siga dando ¿No? Y también en este Atlético Que ha conseguido La soledad defensiva Que esperaban ustedes Sí, la verdad que Estaba muy bien Pero... En todas las líneas Yo quiero que... En la mitad de la cancha Diego junto a Matías La verdad Están haciendo Muy buen trabajo Y... Y arriba El Pulga Con Maidana también Claro También la otra vez Los cargabas al Pulga Que si él no define bien Que la define picando Tenés que hacer los goles vos Ahora... 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 Ahora vamos a preguntar el tema Porque alguien Algo en el figurita Y vamos a ver si lo tenés vos A David Barone Cuando él jugaba En primera división Allá en Uruguay Sí, en Nacional Bueno, siempre Siempre lo veía Porque la verdad que Yo soy hincha de Nacional Bueno, Barone era Uno de los referentes ¿Era figurita difícil Barone Nacional Cuando jugaba En el fútbol uruguayo? No, pero no lo buscaba Igual a Barone Si te ofrecían Dos jugadores Dos figuritas Por Barone ¿Las cambiaste inmediatamente o no? Sí, buscaba uno de Peñarol Te lo tenías guardado, ¿no? Una de las incorporaciones De atlético del último mes Richard Marmon No, ahí está entrenando Ojalá le vaya bien Le gusta el fútbol Así que hay que apoyarlo Me estás consumiendo Flecha Bus La mayor cobertura Con la mejor frecuencia De horarios y servicios Unidad de última generación Para brindarle todo El confort y calidad No podríamos pensar En unir distancias Sin pensar que ante todo Unimos personas Flecha Bus Unimos destinos Nos metemos en el segmento Del torneo argentino Y si hablamos de ese torneo Organizado por el Consejo Federal Tenemos que hacer mención De la gran victoria De la atleta de Concepción Conseguida en Perico Frente a Talleres Por 2 a 1 Es por eso que recibimos En la tarde de hoy A Luis Martínez Director técnico De la atleta de Concepción Luis, buenas tardes Gran victoria en Perico Frente a Talleres El fin de semana ¿Qué tal? Muy buenas tardes La verdad que Importante para nosotros Como te decía En la charla previa Antes de la nota Nosotros la verdad Que fuimos a hacernos fuerte Desde el punto de vista De no dejar crecer A nuestro rival Y sabíamos Que íbamos a una cancha difícil Íbamos a enfrentar A un equipo Que seguramente Iba a querer Ganarnos A como dé lugar Y bueno El hecho de De habernos Podido traer Los 3 puntos Para nosotros Es muy valorable Por lo observado En el partido Frente a Talleres De a poco El plantel Va entendiendo La ideología Que usted quiere Plasmar En sus dirigidos Un planteo táctico Inteligente Al estilo de Luis Martínez Se podría decir Bueno La verdad que Nosotros Bien llegamos Comenzamos A A A transmitirle Y a percibir A la vez Como de evolución Del mismo plantel Le transmitimos Nuestros conceptos tácticos Y ellos a su vez Nos devolvían La 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 concentración Suficiente Cada vez Que nosotros Este Vertíamos algún Algún concepto Con el cual Queríamos Que 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 el equipo Vaya formando Su 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 base Y veíamos Que Que rápidamente Era interpretado Por el Por el grupo Y La verdad Que rápidamente Nos dimos cuenta De que De que Existía una gran esperanza De poder salir Del pozo En el que Antes de Concepción Había Había salido De todas maneras Lógicamente Tenemos que tomarlo Con mucha tranquilidad Porque Si bien Es un campeonato Duro Sabemos Que vamos a encontrar En el camino Constantemente Escollos Y va a haber que Constantemente Estar corrigiendo Mejorando Trabajando Para que El equipo Vaya consiguiendo Una Una forma Tal Que Que nos permita A nosotros Volver a ser Protagonistas Del Campeonato Y como te decía Para nosotros Lo importante es Hacerlo fuerte Del punto de vista Anímico Y Que Esa fortaleza Anímica Nos permita Trabajar tranquilo Durante la 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 semana Para Para de esa manera Poder ir creciendo Paso a paso Antes de asumir Tenían el Fictor del Argentino B Dos partidos Visitantes Embarcación Y Perico Dos partidos Complicados Si le decían Antes de esos partidos Vas a sumar cuatro puntos Lo firmaba Inmediatamente Si Si Lo firmaba Inmediatamente Y te soy sincero Si me decían Consigo dos puntos Dos empates También te lo firmaba Automáticamente Y te explico Por qué Por lo que te estaba Diciendo recién El equipo Venía De una etapa En la que venía Muy golpeado En el aspecto Anímico Y psicológico Y yo creo que en esta parte Justamente En la de jugar Dos partidos De visitantes Después de venir De un pozo Anímico Tremendo No son tan importantes Los puntos Creo que lo más importante Es fortalecerte Anímicamente Como grupo Entonces Si bien los puntos Lógicamente No sirven Lo más importante Era no perder Esos partidos Y si nosotros Lográbamos Que Concepción Lleve al campo De juego Esa mística Que lo caracteriza Desde siempre Que es la del León La de la lucha La de la garra Que si bien A todos nos gusta Ver jugar bien Al fútbol Y nosotros también Perseguimos De alguna manera Eso La verdad Que no era Lo que en este momento Nosotros nos interesaba Nosotros nos interesaba Y nos sigue interesando Que se haga Un equipo fuerte Que se haga Un equipo equilibrado Desde el punto de vista De que No venga cualquiera Y Y Y te lleve Puntos inmerecidos Queremos que Si alguien Se tiene que llevar Puntos Enfrentando al Atlético Concepción Realmente se lo merezca Ahora se vienen Dos partidos importantes Como local Primero Monterrico Luego el partido Prendiente Frente a Sapla El día miércoles 28 Son dos partidos Clave Para saber Para qué está Este Atlético Concepción En el argentino B Independientemente De que no hubiéramos Conseguido Los puntos Que conseguimos Los partidos De local Atlético Concepción Tiene que salir A buscarlo Con toda La Tranquilidad Con toda La serenidad Con toda La inteligencia Para no cometer Errores Por el hecho De De saber Que seguramente Nuestra misma gente Va a tener La ansiedad De que se consigan Los tres puntos Antes de que suene El silbato inicial Pero Ahora si Creo que tenemos Que apelar A buscar Durante esta semana Y la siguiente El volumen De juego Que nos permita Tener posibilidad De quedarnos Con esos tres puntos Ya en la banda Y el hincha De la Atletico Concepción Habla del buen juego Que está teniendo El plantel En estas dos Últimas fechas Es una presión extra Lo que puede ser El debut De usted Como técnico Ante el público De banda Riosalía No, no creo Que sea Una presión extra Creo que El solo hecho De que sea Atlético Concepción Tiene una Una gran presión Yo Cuando Los dirigentes Me vinieron a buscar Para este Para continuar Este proyecto Que ya lo había Continuado Alberto Lo había comenzado Alberto Y si Automáticamente Yo tuve que poner Sobre la balanza De que venía A una institución Que iba a tener Mucha presión Lógico Porque es un club Grande Tiene mucha gente Que lo sigue Y la presión Es lógica Y Tanto nosotros Como Como los jugadores Que integran El plantel Tienen que estar Preparados Para que Esa presión Juega a favor Nuestro Y no en contra Y bueno Seguramente ahí La personalidad Del jugador Va a ser muy importante A la A la hora Bueno Bueno así Bueno así pasó El técnico De la Atletico Concepción Luis Martínez En la Continuidad De alto Que seguimos De esta manera Fama y ya Empanadas Todo el año Fama y ya La ciudad De todos Los tucumanos Obras Son amores Acción social Permanente Deporte Turismo Cultura Recreación Educación Viviendas Parques Temáticos Visita Fama y ya Intendencia Enrique Orellana Municipalidad De Fama y ya Superior Gobierno De la Provincia Gobernación Alperovich Parte final ya Como siempre Con saludos sociales Arrancamos con El señor David Espinosa Como no Para el amigo Miguel El Mocho Toscano Hombre Que supo brillar También aquí en Central Norte En otros clubes Por supuesto amigo En el caso Un saludo para Para él Que siempre Mira el programa Ya no tan mocho Ya no tan mocho Exactamente Porque bueno La verdad Que han pasado Un poco los años Pero El espíritu Futbolístico Sigue Un gran Eso si Adelante Vistó la camiseta De Argentinos De Norte Cuando jugó Argentinos B Claro Claro Que dirigía Luis Martínez No Tenía un equipazo Tengo Juan Gomeija Chávez Chávez La Prima Celasa La Mino En ese equipo Borraron un 9 Borraron un 9 En ese equipo Romano 5 Pastor Pastor Romano Claro Un equipazo Así que bueno Saludos para él Mariano Saludos Saludos para mi primo Agustín Jerez Carabajal Que nos facilitó El álbum Me está estudiando Agustín Si no se Está más entretenido Con la figurita Con lo que es El estudiante Ahí en el colegio Pero bueno Saludos para él Y gracias Y gracias por facilitarnos El álbum Y también para la vecina Para Rosa de Viltre Y para José José Bolito Que siempre lo mira Y me para cuando saco el auto Para decirnos que lo vea al toque Y que lo escucha en la radio David Y que el loro se ríe de la misma manera Que David Ah no Eso es tremendo Que era necesario El aporte Saludos Juan Me he dedicado a Agustín Vélez Cumpleaños Saludos inmensos a Agustín Para Para Lisandro Sobrino También cumple el año Hace locura Saludos muy grandes Y para Sebastián Duarte Hijo del pelado Duarte Técnico de Amalia Gran cra También Jugador de Sebastián Jugó aquí en Centro Norte Jugó en Tucumán Central Que ve el programa Y me encanta la dinámica Y la onda que tiene al toque Así que Lo necesito por el programa Así que vayan saludando Saludos para el amigo Andrés Romano Que lo sigue siempre también Y además siempre Siguiendo la campaña de León Si Andrés Que no la pasó bien en Cucur Ninguno de lo que vive en película Pasó bien Así que eso Pelico es complicado Y encima Me dicen algunos Ellos no vienen Así que bueno No se pueden tomar revancha Así que bueno De esta manera Nos despedimos Será hasta la próxima semana Un abrazo grande para ti